Con la Ribera Televisión, una vez más, hacemos una incursión por el interior profundo de la provincia de Córdoba. Llegamos nuevamente al despacho de Antonella, que tiene que ver con conocer la realidad de lo que está sucediendo en esta localidad, que no para de crecer ni de sorprendernos. Hay una escala de trabajo que se está haciendo en buchardo que nos sorprende enormemente. Ustedes no tienen ni idea de la hora que es, pero es un horario muy poco habitual para poder estar entrevistando a un intendente. Sin embargo, Antonella nos acompaña. Gracias por la bienvenida primero. Y por otro lado, realmente, ¿qué dinámica de trabajo le ha puesto todo tu equipo para que se concreten estas realidades? Bueno, Gustavo, la verdad es que tenerlos siempre es un placer. Poder llegar a la gente por internet de ustedes también. Bien, sí, venimos trabajando mucho, hicimos un recorrido hoy más temprano con vos y con tu equipo y podemos ver, ¿no? Se pueden ver los cambios, los crecimientos. Y es para destacar una cuestión que está a simple vista, que es un cambio importante en el barrio norte de la localidad y un cambio importante en el barrio sur. Habla de una gestión que mira todos los puntos del pueblo. Tenemos una localidad que es pequeña, ¿no? Pero tenemos barrios diferenciados dentro de la localidad y le estamos dando progreso, desarrollo, calidad de vida a varios puntos de la localidad. Hay obras que son integrales, que traspasan cualquier barrio. Pero hay otras obras que son localizadas, la obra pública siempre es localizada y tenemos la particularidad de tener barrios completamente cambiados, transformados. El barrio norte con una obra muy importante, el barrio sur dividido en este y oeste. En el oeste tenemos este nuevo barrio que se está gestando en esta gestión y que la verdad es que con las imágenes podemos ver el cambio. Y en el este, en el sureste, tenemos también un barrio que en la gestión anterior creció mucho. En esta gestión le damos infraestructura para mejorar la calidad y la transitabilidad de ese barrio. Le pusimos luminaria LED, lo hicimos más seguro y seguimos progresando y construyendo viviendas en un barrio que tiene pocos años, que empezó a crecer hace poco y que ahora, sin lugar a dudas, tenía necesidades y las estamos cumpliendo. Así que es un poco de lo que hablamos siempre de esta federalización de la obra pública. Dentro de nuestra localidad también mostramos un trabajo en conjunto y una mirada repartida en varios barrios de la localidad. Pero además, nosotros recorremos mucho, Antonella, y venimos seguido porque realmente debe ser la quinta visita que hacemos en el año. Tiene que ver con esta dinámica del compromiso también del inversor privado. O sea, desde la gestión pública se desarrolla, se ponen en marcha, se ponen en valor inversiones importantes, loteos que permiten precisamente que se le dé una oportunidad a la gente, pero inmediatamente la gente toma como referencia eso y a partir de así se produce una evolución desde el punto de vista inmobiliario muy fuerte porque se están construyendo una cantidad importante de viviendas en función de lo que tiene que ver con la cantidad de habitantes que tiene Bouchard. Sí, en realidad lo que hicimos es ver cuáles eran las necesidades, ¿no? Y yo siempre digo, hay muchos dichos para esto, pero a mí me gusta decir que los recursos son limitados y eso es lo más complejo de una gestión, el saber manejar la limitación de los recursos y saber manejar significa poner prioridades. Y nosotros vimos la necesidad, ¿cuál es la necesidad que vemos en nuestra localidad de hace muchos años? Soluciones habitacionales, soluciones habitacionales. Nosotros tenemos, si ustedes se ponen a recorrer nuestra localidad o a repensarla, tenemos barrios históricos de la provincia, del IPB, que de hecho esos barrios gestionamos para que consigan la escritura, familias que hace 40 años viven en esas viviendas del IPB, ahora van a tener la escritura, son 28 viviendas y son 14 viviendas, pero teníamos barrios municipales que eran viviendas sociales para una clase vulnerable que necesitaba urgente ese cambio y esa solución habitacional. Pero nosotros, ¿qué le agregamos a esto? Soluciones habitacionales para la clase trabajadora. La clase trabajadora hoy, principalmente con la crisis económica que tenemos, tiene una cuestión de no poder acceder al crédito, tiene una cuestión con que, bueno, unos pequeños ahorros pueden llegar a tener y si el que no tiene ahorros tiene otra cuestión de alquila y paga parte de su salario, va de su sueldo, va a una alquilera, una casa que no está mal, pero digo que no va a ser nunca de ellos. Entonces, hay mucha, mucha falta de vivienda, hay mucha falta de terrenos y nos pusimos el foco en eso y le dimos prioridad a eso. Viviendas, terrenos para clase trabajadora, para gente que necesita tener su vivienda, que trabaja todos los días y que con mucho esfuerzo y con la ayuda del Estado y con la presencia del Estado, en este caso el Estado Provincial, el Estado Municipal, pueden acceder a algo que es no solo un sueño, sino un derecho. El derecho a la casa propia es un derecho que tenemos todos, que no es fácil alcanzar aquel sueño y que nos pusimos en marcha para, en la gestión, lograr estos 22 lotes que entregamos con el Programa Provincial del Lotengo, 22 lotes, de los cuales más del 60% ya están en construcción, muchas casas a fin de año van a estar habitadas, tienen terreno y tienen un terreno con una escritura, con una escritura gratuita, hace poco ustedes estuvieron cubriendo la entrega de escrituras a los beneficiarios del Lotengo, tenemos 8 lotes en frente, lotes municipales y tenemos 30 lotes entregados y tenemos 19 viviendas, de las cuales 8 son de un plan municipal. Entonces, es escuchar la necesidad del vecino, poner prioridades y hacer cumplir un sueño, pero también un derecho. Y creo que es una de las cuestiones que más nos enorgullece como gestión, estar lográndolo no son palabras, no son promesas, son hechos, son acciones concretas y son sueños que empezamos a cumplir. Ustedes vieron hoy, tenemos ya 4 plateas hechas, tenemos todas las semillas, todas las plateas hechas, tenemos 5 semillas a punto, bueno, algunas ya tienen la losa, o sea, a punto de terminar algunas. La verdad es que vamos avanzando prolijamente, porque esa es una cuestión también, porque son viviendas. A veces tengo charlas con los beneficiarios que están construyendo y ellos cuando empiezan a soñar ellos, yo siempre les digo, yo empiezo a soñar con ustedes. No es mi casa, pero es como si fuese mi casa, entonces cuido los recursos y hago todo lo que esté a mi alcance para que esa sea la casa que ellos soñaron. En las semillas, por ejemplo, tuve que hacer muchas gestiones que iniciaban con un no y terminaban con un sí. ¿Y qué es lo que siempre digo cuando peleo estos cambios en los planos? Es la casa de esa familia, es la casa para toda la vida. Y lo peleo como si fuese mi casa porque quiero que ellos tengan la casa de sus sueños, no otra, ¿no? Dentro de las posibilidades que nos enmarcan, pero digo, que de verdad lo que ellos soñaron lo hagan realidad. Y es muy gratificante ver cómo esos sueños se van llevando a cabo y con tanto esfuerzo, ¿no? Porque son todas clases trabajadoras, son todas personas que toda su vida trabajaron y que muchos dicen que pensaron que la casa propia era un sueño casi imposible. Todo esto que está contando Antonella Lamberti, que es la intendenta de Buchardo, estamos hablando del interior profundo de la provincia de Córdoba, casi en el límite con Santa Fe. ¿Es posible porque Antonella puede gestionar? Gestionó en el ámbito nacional, gestionó en el ámbito provincial, es contadora, administra muy bien los recursos y las finanzas de la municipalidad, pero también porque hay un gran equipo en todo esto y sobre todo lo que hay es una mirada y una comprensión. Pero hay también sueños y sueños a veces cuando uno sueña, sueña en grande y por ahí se imagina que hay realidades que no se van a concretar. Sin embargo, a muy poquitos kilómetros en el ingreso de la localidad está la obra, la obra de infraestructura que va a terminar de transformar la vía de los vecinos y es la obra del gas. Sí, la obra del gas es una obra que estaba planteada, era una primera etapa que cuando nosotros ingresamos en la gestión estaba planteada y bueno, uno empieza a pensar y a ver de qué se trata. Se trata de una primera obra en la historia de nuestro pueblo, la primera obra de un servicio público, una red de distribución de un servicio público. El primer servicio público que vamos a tener en el pueblo, ¿no? Y son detalles muy importantes, ¿no? Son servicios que le van a cambiar la calidad de vida a mucha gente. Son más de 200 frentistas que van a estar beneficiados. Pero cuando iniciamos y vimos el proyecto, la primera etapa y comenzamos a gestionar, bueno, teníamos cambios y obstáculos que debíamos sortear para poder finalmente concretar la obra y en esto la provincia colaboró un montón. Rubén Borello, la verdad es que gestionó a la par nuestra y nos escuchó por sobre todas las cosas. La primera etapa estaba planteada por 2.000 metros. Se cae un acuerdo antes del inicio de gestión y cuando iniciamos había que reflotar todo, los convenios de licitación de obra, todo, había que reflotarlo, decidimos aprovechar que ese proyecto ya no nos servía para avanzar mucho más de 2.000 metros y planteamos una primera etapa de 5.300 metros. Al principio la verdad es que me pareció como un poco loco, ¿no? Decir, tanto, voy por tanto, además era al principio de la gestión, después vino el COVID que nos destabilizó por completo, entonces no sabíamos ni cómo íbamos a seguir ni qué íbamos a poder hacer. Y hicimos el proyecto, 5.300 metros, y conseguimos que la provincia nos subsidie aquellos 2.000 metros que habíamos iniciado. Y gestionamos, y gestionamos, y conseguimos el crédito de la provincia, pero además ese subsidio. Y bueno, hicimos todos los procesos administrativos para poder llevar a cabo la obra. Nos costó mucho la autorización del ENARGAS para el inicio de obra. Hace muy poquito se logró, hace 10 días que logramos aquello que tanto gestionamos, y ahí Rubén Borelo estuvo presente. Y ahora, en 10 días, ya estamos hablando con la empresa de cuándo arrancamos, ¿no? Sabemos que los tiempos corren y lo que es obra pública es muy complejo. Tenemos el total de materiales acopiados en nuestra localidad, así que ahora solo resta manos a la obra y arrancar con una obra que yo no tengo dudas, no tengo dudas, que le va a cambiar no solo la calidad de vida a los vecinos, sino que va a darle una impronta de progreso muy, pero muy importante a la localidad. Así que estoy muy ansiosa. Esta semana estuve hablando con la gente de la empresa que ganó la licitación y estamos a nada de poder iniciar una obra que todo el mundo le espera, todo, muchardense, espera la obra del gas y que nosotros, sin lugar a duda, trabajamos mucho para poder concretarlo. En el medio de todo esto, por si fuera poco, a tus espaldas se está terminando la construcción de otro de los proyectos ambiciosos que es ni más ni menos que la sede donde van a funcionar los otros poderes del Estado Municipal, el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, otra obra de infraestructura importante, pero imprescindible para que precisamente todo lo que tiene que ver con la gestión municipal se pueda desarrollar de la manera que corresponde. ¿También esto tiene que ver con esta impronta que le pusieron en la gestión? Sí, esta obra se hace con fondos propios, tiene esta particularidad, ¿no? Una municipalidad, un municipio, está compuesto por no solo el poder ejecutivo, sino que tenemos el poder legislativo y tenemos el Tribunal de Cuentas. Históricamente, en nuestro pueblo, el Tribunal de Cuentas no tiene un espacio físico independiente. Y es un órgano que se reúne semanalmente y muy importante para el funcionamiento, la transparencia y el control de la gestión municipal. Yo cada vez que bajo, que me voy, porque ellos vienen a la tarde, se reúnen a la tarde, los veo en los escritorios que no son los propios, sin lugar, y bueno, decidí que era necesario invertir y que tenían que estar además en nuestro edificio municipal. Y eso tiene que ver con una cuestión física, ¿no? Pero también con este pensamiento de tenemos que funcionar todos juntos y que un municipio se integra por poder ejecutivo, poder legislativo y el Tribunal de Cuentas. Entonces, es no solo mostrar visiblemente que estamos todos en el mismo lugar, sino esta cuestión de poder trabajar en conjunto y finalmente lograr que todos trabajemos por algo que tenemos todos en nuestro interior, que es el amor hacia nuestro pueblo. Bueno, físicamente, visualmente, vamos a estar todos juntos y espero que podamos seguir transitando estas gestiones con tres poderes alineados sobre un objetivo, ¿no? Con las diferencias que corresponden, que se tienen que dar, pero alineados con el objetivo de trabajar por nuestro pueblo. Esta obra está muy próxima a terminarla, es una obra muy linda. La verdad es que va a tener las comodidades que el Honorable Consejo Deliberante y el Honorable Tribunal de Cuentas de nuestra localidad lo que merece. Comodidades, oficinas, archivos, todo lo que merecen para poder trabajar en lugares cómodos y en condiciones óptimas. Estamos promediando el mes de octubre, estamos a mitad del mes de octubre y en poquito tiempo ustedes tienen la celebración importante, que es ni más ni menos que conmemorar un nuevo aniversario de la localidad. En ese contexto están pensadas distintas acciones, pero además hay expectativas para la inauguración de importantes obras, ojalá con presencia de autoridades provinciales y de figuras importantes que están de alguna manera ligadas con la concreción de las mismas. ¿Hay un cronograma ya ahí en carpeta? Sí, el día del aniversario de los 118 años de Buchardo es el martes 8. Para ese día elegí inaugurar una de las obras que para mí es muy, pero muy importante, que costó mucho, que significa una inversión importante en nuestra localidad. Y bueno, en esa semana teníamos varias obras para inaugurar, tenemos la obra esta de la ampliación del edificio municipal, oficinas del Tribunal de Cuentas y del Consejo Deliberante, tenemos una remodelación y una puesta en valor muy linda de los baños, de las canchas de padre, y teníamos la obra de Adoquinado. Y bueno, elijo celebrar los 118 aniversarios con una obra que seguramente para los vecinos del barrio norte era impensada, hoy justo en obra, el encargado de la obra, me dice, ellos habían pensado cuando yo inicié el proyecto, cuando empecé a trabajar en el proyecto, ellos pensaron que nunca se iba a dar. Era un proyecto demasiado ambicioso, en un lugar, un barrio donde ellos pensaron que nunca iban a tener asfalto, era mucha, mucha la inversión que había que hacer, tenemos poco reintegro por contribuciones por mejoras, entonces esa era una de las cuestiones por las que durante años nunca se hizo. Y hoy me decía, pensar que cuando tiraste la idea pensamos que era imposible, bueno, no, uno empieza a soñar, pero no se queda en ese sueño, ¿no? Los proyectos se sueñan, se planifican y después se gestionan. Y esto es el Argentina hace, este es el Adoquinado que tenemos en el barrio norte. Mucho esfuerzo, mucha gestión y finalmente lo conseguimos. Entonces, bueno, para los 118 años nos vamos a correr del lugar donde siempre hacemos los actos y nos vamos a trasladar al barrio norte, a una obra importante y a festejar estos 118 años con progreso, que es lo que queremos para nuestro pueblo. Después tenemos, obviamente, el domingo siguiente, festejos, una expo comercial artesanal de emprendedores. Es un espacio lindo para quienes tienen una actividad comercial, para quienes tienen un emprendimiento puedan mostrarlo, puedan generar sus ventas en un evento que pensamos va a venir no solo la gente de nuestro pueblo, sino de toda la zona. Va a ser un show muy importante, vamos a traer a sabroso. Lo hacemos como siempre, con entrada libre y gratuita. Y lo trabajamos. De esa forma hacemos los eventos para que llegue a todo el mundo. Cantina la trabaja el municipio junto a las instituciones locales. Nuestro propio pueblo trabaja en los festejos del aniversario 118 años. Así que vamos a tener una agenda bastante concurrida, una semana bastante movidita, pero lo venimos trabajando ya hace unos cuantos días. Nos reunimos todos los lunes a la noche para organizar el aniversario porque sinceramente pensamos que cumplir 118 años significa mucha historia, mucho esfuerzo, mucha gente, muchos sueños. Y bueno, le damos esa importancia, ¿no? La historia de nuestro pueblo, le damos la importancia y queremos festejarla en comunidad y así siempre festejos a lo grande, como nos gusta a los buchardenses. Se llama Antonella Lamberti, es una de las intendentas que está cumpliendo su primer mandato. Joven, ustedes la vean, tiene mucha pujanza. Cada vez que golpea los pasillos y las puertas en Córdoba y en Buenos Aires, la conocen por gestionadora, por caminadora y por insistidora. Así son los resultados que se logran en las distintas localidades. Por eso los contrastes. Cuando se gestiona y se gestiona de manera inteligente y convincente, las comunidades se transforman. Esto sucede en buchardos.